Hoy vamos a hablar sobre qué significa soñar con iguanas y qué significa soñar con iguanas muertas. Pues mucha atención, ¿qué significa soñar con iguanas? Esto refleja aspectos de tu personalidad que están marcados por el orgullo y la autoconfianza. Las iguanas, con su postura imponente y su capacidad para sobrevivir en diversos entornos, simbolizan la fuerza, la adaptabilidad y a veces un cierto grado de orgullo ante los desafíos. Por eso este sueño sugiere que posees una fuerte sensación de tu propio valor y tus habilidades, pero también te está advirtiendo sobre la línea fina entre el sano autorrespeto y el orgullo excesivo que puede llevar al aislamiento o a la incomprensión en tus relaciones personales. Este tipo de sueño te está animando a equilibrar tu orgullo con tu humildad y te dice que debes reconocer tanto tus fortalezas como tus limitaciones. Esto no está mal, de hecho va a hacer que tus relaciones se fortalezcan mucho más. Te está motivando a utilizar tu confianza y tu autoestima para inspirar y liderar a otras personas, manteniendo siempre una apertura para aprender y crecer a partir de nuevas experiencias y perspectivas que otras personas te puedan brindar a ti. Esto espero que les haya gustado el significado de este sueño, lo que quiere decir para tu vida y para los que están interesados en indagar un poco más sobre sus sueños y quieran saber la interpretación de su sueño personalizado, les vamos a dejar el enlace en los comentarios para que puedan ir a nuestra página Explica Todo y ahí va a haber un formulario para que llenen el sueño que tuvieron y su fecha de cumpleaños. Una vez lo hagan a los tres días ya va a ser el video subido en YouTube, especialmente para ti que hiciste el pedido y vas a poder saber la interpretación del sueño que tú tuviste. Es muy simple, simplemente den clic en el enlace que les dejo en los comentarios, van a la página web, ahí llenan el formulario y hacen el pago de 2 dólares con 99 centavos, que es lo que cuesta el video para ustedes. Espero que les guste, si llegaron hasta el final dejen un corazón morado en los comentarios para saber que dieron todo el video. Nos vemos pronto, chao chao.